Bueno chicos, ahora el Seba nos va a mostrar su outfit de youtuber ¿Están preparados? ¿Seba, estáis listos? Sí, al tiro ¿Qué les parece? ¡Ya! Dale Dale ¡Ostras! 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 ¡Fea! Sí, sí ¡Marraqueta, Majo! ¡Marraqueta! ¡Pan batido! ¡Batido! ¡Porque el pan te bate! ¿Y una pregunta tiene pan batido? ¿Sí? ¿Es lo mismo? ¡Ah! No sabía, sí sabía ¿Usted tiene pan batido? ¿Marraqueta? ¡Marraqueta! ¡Te dije! ¿Pero tú apoyas a Chile o a Argentina cuando está...? Es que no nos gusta el turco ¡A mí tampoco! ¡Buenísima! ¿A mí tampoco, güero? ¿A mí tampoco? ¿Él tampoco, güero? ¿En serio? ¡A mí tampoco! ¡A mí tampoco, güero! ¡A la mierda! Estamos con los rastros, también acá estamos con los rastros, 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 rastros... Este es el peor sonido que podrían hacer ¡Ay, que sí! ¡Me jodón! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Cuando las trans no tomemos el poder! Me invitaron a un programa de matinal donde tengo que ser el panelista basado realmente en Karol Dance Cuéntanos, ¿qué tal tu historia? Vivimos en una degeneración, vivimos en una degeneración ¡Buena cabros soy Karol Dance aquí el loquillo! ¿Qué? ¿Qué? ¿El loquillo, Juan? ¿Ese Juan dice eso, no? ¡Soy el loquillo! Karol Dance, loquillo Karol, soy Karol Dance en mi nuevo programa donde vamos a estar con famosos acá como Zack Newton Y lo espero en mi programa, cabros, un saludo aquí el loquillo, cambio y fuera ¿Cómo te parece mi inmigración a Karol Dance? Desperto un poco de hoy más juvenil Más juvenil Karol Dance más joven ¿El 5? Estaba la razón Entonces estoy bien Es como Peter Pan Karol Dance Sí Y ahí me gusta lo degenerado, Karol Dance acá Está bueno En este estilo, miren Miren, miren, miren Para empezar el show, el programa Esto mismo, muchas gracias Vamos, vamos a empezar el programa y... ¿Cuánto me van a pagar por esto? ¿Cómo me estoy moviendo? No No, es un calje Por una promo en TikTok Vamos entonces Jajaja Quiero pensar Me voy a dar una promo en YouTube Ya no, no hay nada 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 Pero por supuesto, acá estamos todos en matinal, ponernos un piquito. Dale, dale, dale. ¿No es tu salida? Sécate los labios, güey, te he dicho. ¡Ah, qué asco, qué asco! Soy degenerado. Habla y escucha a través del círculo, sin gritar. Dale. ¡Hola! ¿Me conocen? ¿Habos TikTok? ¿Sí, güey? ¡Uy, la güey! Oye, dile que saludan por el video de YouTube, güey. ¡Hola! ¡Hola! Un adelanto de lo que es mi nuevo auto. Lo compré ayer. Me costó un sueldo del menos. Por ahí está. Lo están echando aquí. Lo están echando. Lo estoy en mi auto. Guárdamelo. Sí, ahí me lo traes, hermano. Ya. ¡Están muy rápidos! ¡Oh, va muy rápido, güeyón! ¿Lo viste? ¡Guy, Yolini! ¡Dios! ¡Vale, Seba! ¡Dios! ¡Sí, Seba, ya no puedo conmigo! ¡Aganzate! ¡Bájate, imbécil! ¿Cómo cocina el dinosaurio? ¿Cómo cocina el dinosaurio? ¡Sí, sí, sí! ¡No, yo le voy a un rumbo! ¡No! Me voy a estar comiendo de cabrón, chico, güey. Me voy a estar comiendo de cabrón, chico. Me voy a hacer. Tengo que ensayar para mañana ir. ¿Ya? ¿Cómo que? ¿Y eso, po? ¿Mañana qué hora te vas a ir? Como a las 9, 10 de la mañana. No, no te vayas tan temprano. Tengo pa' la casa. Pero si eso estoy diciendo, mamá. Pero, güey, no se aprovechan. Contéstame. Pero si tengo el celular, Dios mío. Ya, chao. Vieja, güey, chico. Ya, chao. Hitting late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no kayu. Mm, haduki, yo ass like I'm Ryu. Mm, I swash on yo ass like I I-chat. No salió mucho en el vlog, así que quiero salir. ¿Te puedo hacer algo? Sí. Oh, pero, güey, no me quise.